¡Adiós mío! ¡Eh! Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí este hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Dice por ahí que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mí Quiero alma me destrozar Quiero perderme contigo El vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Yo, yo, yo Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas La cara lentamente así Así Dame la oportunidad De gozarte de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses, dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta pienso en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor Ves acá me destaca el sol Destaca el sol de dolor Solo como estas isabel And they don't talk to her Hey yeah yeah They that look she can and I can look away And they call me to say Hey yeah she messed up ien Switch to a girl to one is not Ella se perderá To trips a la Bahamas Aquella llamadita A las cinco de la mañana Take your food once again A las cinco de la mañana So nasty Everybody make the line El grupo favorito mami I will drink Cupido no te entiendo Hay las dejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Hay un DJ No se sabe No se sabe Hasta que se pierde Te vi llorar, viviste la monotonía Y te escuché a hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay baby, lo que no puedo y lo atesto por tener lo que fue mío Que el culpa me sirvió Que hoy no considero mi enemigo, lamentando y perdido en la batalla por tu amor Recárgale que no duerme de noche, imaginando que el sexo es tener buena compasión Y me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Voy a creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido Yo fue el largo del premio, y yo fue el mejor Amor, escucha las palabras de Romeo ¿Será este un sueño que te he perdido y que en verdad ya no te tengo? La llama que despierta tus sentidos ¿Cuánto quisieras? ¡Explosiva Online 502! ¿Será posible un día olvidar aquel romance que ha apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho en mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor de Dios? Dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como el fin de la olada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, el amor a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, mi hermano, mi hermano, mi hermano Y se le llama la novelita Paso los días soñando, pensando corazón de este amor Y de lo malo Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti, mujer Day by day, I'm getting closer to you There's a way, somehow gotta get through Face to face, if I could have what I need Then for sure, all my love would be free Oh yeah Kiss by kiss, I'm getting close to your heart And if there's something good, gotta start Where's the face, if I could have said what I know And to show, all my love would be free Give me, give me, give me the time of my life Show me, show me, show me the love in your eyes Give me, give me, you got me feeling all right So right, so right, oh yeah Inside out, that's what I feel when you're there Not a doubt, boy I know that you care Face to face, if I could have what I need You would stay, 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 stay by me Kiss by kiss, I'm getting close to your heart And if there's something good, gotta start Face to face, if I could have said what I know Then for sure, all my love would blow Give me, give me, give me the time of my life Show me, show me, show me the love in your eyes Give me, give me, you got me feeling all right So right, so right, oh yeah Give me, give me, the time of my life Show me, show me the love in your eyes Give me, give me, you got me feeling all right Give me, 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 give me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Que habla de mí Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hay dolor y nosotros somos chiquititas Puro Montes Basta la penumbra de un calor Se dormirá Todas las cosas que quedan sin ti Señor, pídala donde esté Cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza Y llore por mí Tú sabes bien cuánto la quiero Que soy el mendigo Es tu corazón Es tu corazón Y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénala de tu paz Llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor Quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvides sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelvan a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Ni me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Llamándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Buscando con otra opción Amándonos Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un ciclo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo y la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices seramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas Sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar en mi corazón No debes de culparme si he cambiado Fuiste la primera que cambió No debes de culparme si he cambiado No debes de culparme si he cambiado Abrazame cuando tengo tiempo sin ti Perdóname por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrazame, no me tenga rencor Abrazame, di que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No alcanzo a comprender Porque te dije adiós Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivo ni razón Vuelvamos a empezar Lo que pasó, pasó Tus labios en mis labios Y el amor entre los dos Abrázame, abrazame Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame A cuenta Te apareces en mis sueños Estás en todas mis historias Mi vida es el tiempo de gloria Cuando al fin te conocí Y de ida y de regreso Y con todos mis excesos Me despierto y solo quiero Reencontrarte, seré tu dueño Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruja el alma, el alma como tú Ya probé en tantas bocas Pero nadie me provoca el corazón Y me estruja el alma, el alma como tú ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! Tanto seres que se aman Y que se han querido No temen olvido Ni temen morir Reencontrarte, reencontrarte el sitio Sitio encantador Donde acaricia usted Mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor El de los dos amantes Sufre más penas El que se va O el que se queda El que se queda O se queda llorando El que se va Se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sale a escuchar Mi serenata La serenata Del ser que te adora No ves que este hombre Por tu alma llora Dicen que no se sienten Las despedidas Dile que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Nada.. Soledad Nada que te adora Del ser que .... La serenata Vistar Gracias.